¡Hola mis poqueternuitas! Aquí en Visit, bienvenidos a un nuevo videito de Pokémon World Vamos a estar viendo los eventos que he metido y por cierto ven en mi abeja principal que dice New Pokémon Debut y sale un Farfetch y estoy muy feliz porque Farfetch siempre nos gustó muchísimo Si no saben de quién es Farfetch, tienen que ver el Pokémon 1 porque está en esa serie, obviamente Así que bueno, vamos a poner el nuevo videito porque como saben todas las semanas el Pokémon nos está regalando un código para darnos llamanditos y comida Así que bueno, como saben tenemos que irnos a este lugar, no a este lugar, no era, a ver, me confundimos, era a la ruedita, ahí está Vamos a activación, vamos acá a entrar código y vamos a pegarlo porque ya lo tenemos obviamente Así que listo, le ponemos ahí, es T mayúscula, C minúscula, 2, sí, F mayúscula, C mayúscula, U minúscula, J minúscula, P mayúscula, U minúscula, W minúscula Así que le ponemos exchange, exchange porque no se quedó más lindo decir exchange ahí Y vamos a ver cuánto nos da, 300 diamantazos y 100 de comida Muchísimas gracias dioses del Pokémon por estar dándonos tantos diamantes todas las semanas, realmente me hace muy feliz esto Así que bueno, qué cositas tenemos que tener en cuenta Primero, en la parte del álbum de colección ya saben de que pueden coleccionar a los nuevos Pokémon que vayan a ir atrapando Y aparte todas las semanas, dependiendo de lo que vayan teniendo atrapado o subido, van a poder reclamar Yo reclamo un montón, así que tengo un montón de cosas, por suerte, porque mis diamantes están en la mierda Yo sé que no pueden verlo porque hoy apenas entré, lo hice sin darme cuenta y dije, mierda, la cagué Así que bueno, acá está más o menos, qué es lo que gané en lo que sería el reclamar todos los premios de colección álbum Y bueno, una vez reclamado todos estos premios, podemos ir por ejemplo a la parte del mail Porque nos van a estar dando un pase de mapa, ¿sí? De mapa inicial Luego tenemos un montón de cositas para comprar, como pueden ver, son demasiadas Y luego tenemos lo que sería el Daily Pack, que en el Daily Pack ya saben que todos los días nos están regalando dos Pokébos Así que muchísimas gracias a mis saberes por también este pequeño regalito que es chiquitito, chiquitito Pero igual nos está sirviendo Algo que tienen que saber es que tenemos el debut de un nuevo Pokémon ¿Y quién es ese? Farfetch'd Farfetch'd ¿Por qué? Porque ese nuevo Pokémon que han sacado es un Pokémon bastante interesante que vamos a estar probando Y como pueden ver, ahí ya me salió con las estadísticas de mi mejor Pokémon SSR ¿Y quién es mi Pokémon SSR principal? Obviamente mi Mega Merchal Como pueden ver, lo tenemos exactamente igual Simplemente lo que va a estar cambiando sería el tema de que no tiene, por ejemplo, TM, no tiene Health Items Ni nada de eso, pero simplemente agarramos y le ponemos un Health Items así por ponerlo Para ir probándolo de a poquito y ver que puede funcionar A ver, no tengo muchos Health Items Así que lo que, bueno, no tengo esto Los TM, así que vamos a buscar alguno que llegue a tener para poder subirlo de a poquito A ver, algún War Spirit que me esté sorprendiendo que aparezca No hay ningún War Spirit que tengan, sí Bueno, tengo este A ver, vamos a hacer algo Vamos a subirlo y después se lo equipamos A ver si tenemos suerte de que nos aumente No nos subió Vamos a subirlo a 40 igual No nos subió, que de gracia de Dios mío Qué miércoles que es esto Bueno, vamos a ponerle igual de todas formas para que tenga un War Spirit Y luego vamos a ponerle Health Items En el momento, ¿no? Porque no tenemos Health Items para ponerle Pero bueno, lo vamos a ir teniendo Y vamos a probar a este nuevo Pokémon Porque parece que realmente está muy, pero muy bueno Pero nos genera nuestras dudas en cuanto a Si es bueno o no es bueno Si es poderoso, si nos conviene Y si realmente vale la pena Porque yo lo he visto en batalla Y Dios mío, lo que mete este bicho es increíble Así que bueno, antes que nada Vamos a ir a lo que sería la parte de Pokémon Vamos a ir a Dex Y vamos a ir a la parte de Universal Y vamos a buscarlo porque lo tenemos por aquí Por cierto, no les mostré Pero ayer me salieron estas dos cosas En un grupito de Whatsapp que tenemos Hay un chico que se llama Edemy Y me dijo Necesito un Mewtwo Y como estamos en el crossover Me dijo voy a intentar pagártelo Así que por favor intenta sacarlo Lo intenté sacar Y me salió un Ditto SP De Valve 130 Y me salió también Lo que sería El Busubol Ya saben El mosquito intergaláctico Yo no me lo podía creer Estaba re feliz Porque dije Con 20 tiradas Me salieron dos SP Y dije Que suerte Que clase de brujería es esta Y la verdad que me voy Super feliz Del día de ayer Así que vamos un poquito Más abajito Y acá tenemos al Farfetch'd Y vemos que es un Pokémon Tipo normal y volador Y tiene 3 ataques Tipo normal Aparte de que las estadísticas Están muy bien Y tiene 165 de ataque Eso es muchísimo Para un Pokémon actual Así que vamos a ver Más o menos Que hacen los ataques Tenemos Meteor Assault Que es el asalto meteórico O supongo que es así Que es el nuevo ataque Que tienen los Farfetch'd Que lo hemos visto En Pokémon por Sir Farfetch'd Que está realmente Muy zarpado Es un ataque Que le va a pegar A todos los enemigos Va a hacerles daño Ahí lo vemos Con el primer group attack Luego tenemos El daño incrementado 1 y 2 El daño incrementado Lo dice que Cuando estemos atacando A un usuario Que tenga debuffos El daño va a incrementar 50% No sé si se acuerdan De este pequeño detalle Que Moose Wall También incrementa su daño Cuando tienen Un Pokémon con debuffo Entonces Esto quiere decir Que si metemos Un Pokémon Que pueda defufear Y luego Segundo y tercero Metemos a Boost Wall Y después metemos a Farfetch'd Puede ser un equipo Muy bueno Y positivo Tipo normal Así que bueno Son cositas a tener en cuenta Luego tenemos El daño incrementado Parte número 2 Que dice que Si la vida del oponente Es menor al 50% El daño se va a incrementar 50% También También tenemos Un daño adicional Que dice que A ver Por lo que entiendo Sería Al realizar Un daño Equivalente Al 15% De la suma Del ataque Y su ataque especial Será utilizado Para restaurar Nuestra vida Así que es como que El Pokémon Se va a poder curar Constantemente Y luego tenemos Lo que sería La pasiva De sangre Que dice que Al comienzo De cada ronda Este va a tener Un layer De Bloody Effect Que sería como Un bufeo De Bloody Si En este Mismo turno Cuando este Ataque Por segunda vez Este va a obtener Un punto De O sea Un layer De Bloody Effect Adicional Por cada Bloody Layer Que va a tener Va a obtener 3% De Lifestyle Que sería Robo de vida Y 3% De incremento De ataque Y esto se puede llegar A aumentar Hasta 6 Hasta el final De la batalla Entonces tendríamos Un total De 18% De Lifestyle Y 18% De mayor ataque Realmente Se ve un poquito Bueno No está Genial Pero está Bastante bueno A ver No me disgusta Luego tenemos Lo que sería Un ataque Simple En donde va a atacar A un solo enemigo Y tiene un daño Adicional Que dice Que va a hacer Como un daño Adicional De equivalente Al 50% De la suma Del ataque Y ataque Especial Entonces Podemos decir Que el anterior La parte de acá En donde dice Eso dice Que como que Hace un daño Adicional Equivalente Al 15% De la suma Del ataque Y ataque Especial Y esto luego Nos cura Bueno Aquí lo que va a hacer En el caso Del overheat Va simplemente Hacer un daño Adicional Pero del 50% De la suma Del ataque Y ataque Especial Luego tenemos Ignora defensas Va a ignorar Un 20% De la defensa De nuestro enemigo Luego tenemos Lo que sería Perth Street 1 Y Perth Street 2 Que son exactamente Iguales No cambian nada Que dice Que cuando El enemigo Tenga menos Del 60% De vida El overheat Puede volver A lanzarse Esta vez Haciendo 45% Del daño Original Con un Adicional Daño Adicional Del 45% De la suma De nuestro ataque Y ataque Adicional En este Turno También Tiene el Perth Street 2 Que dice Que es exactamente Lo mismo Yo no sé Si esto hace Que nosotros Podamos atacar 3 veces O atacamos 2 veces Es que te deja La duda Es que no lo entiendes Así que tenemos Que probarlo En batalla Para poder verlo Luego dice Daño Incrementado Cuando ataques A un usuario Con debuffos El ataque Va a ser Incrementado 35% Y también Tenemos El efecto De bloody Que va a decir Que cuando matemos A un enemigo Vamos a obtener Un layer De bloody Así que bueno Bastante bien Me gusta El combo Aéreo Ahora tenemos Un heavy hit Que sería Como Golpe pesado Que lo que va a ser El ataque normal Va a atacar Un solo enemigo Y va a absorber El 10% De la vida De el enemigo Que va a atacar Que no puede exceder El 25% O sea Por lo que llego a ver Es como que va a hacerle daño A un enemigo Y le puede robar Hasta el máximo 25% De la vida Que va a estar robando No está mal Es como un Pokémon Que todo el tiempo Se va a estar curando No se pone escudo Y eso es algo Que me pone un poquito triste Pero si no Estaría muy roto Vamos a ver Lo que sería El Flash Vamos a ver Es un Farfetch rojo Y lo que dice Es del level 1 Al 5 Que cuando Dice The lower Is HP Less damage Is taken Creo que dice Que cuando El HP De A ver The less damage Is taken A ver Esto es porque Usan palabras conjugadas Y a mi se me complica Un poco Dice que cuando Nuestra vida Esté bajando Más Menor Será el daño Que nos van a estar Causando Esto puede ser De 6 12 18 24 Y hasta 30% También dice Que cuando El HP Este por debajo Del 50% Gana Un 6 12 18 24 Y 30% De robo De vida También dice Que el efecto Del megabave Nivel 3 Es que cuando Nuestro HP Sea menor Al 50% Cada ataque Va a consumir Un layer De bloody Y este Restaurará 15% De nuestra Máxima Vida Al mismo tiempo Luego cuando Tengamos El megabave Al nivel 5 Lo cual Hay que pagar Una bocha De dinero Y tienes que Hacer Creo que Vip 12 Dice que El efecto De fuerza De los Bloodies Por cada Layer Que tengamos Nos va a estar Dando 2% De ataque Y 2% De lifesteal Creo que Nadie va a tener Megabave 5 Al menos Que sean Multimillonarios Pero bueno Son cositas Que vamos a tener Que ir viendo También podemos Leer acá Que dice Que Cuando El HP Este Por debajo Del 30% Va a incrementar Nuestras defensas Un 80% Y el daño De habilidad Incrementado 45% Sería como Un último sacrificio De lo que va a ser No es de los mejores Efectos Del tracking Pero bueno Son cositas Que pueden llegar A salir Luego En la parte De aquí De lo que serían Los talentos Vamos a leer Lo que sería El talento Especial Del Okyou Que dice Que se Hará un daño Adicional Equivalente Al 20% De la suma Del ataque Y ataque Especial Y será Usado Para restaurar Nuestra vida Así que El ultimate Restauran Nuestra vida O sea El hardfetch Este restaura La vida Hasta cagándose Es increíble Y luego El hardfetch Dice Dice que Cuando el HP Este por debajo Del 60% Este daño Se va a incrementar 45% Cuando La vida Del enemigo Este por debajo Del 60% Este daño Va a incrementar 45% O sea Cuando nuestra vida Baje Del 60% Incrementa Nuestro daño Y cuando La vida Del enemigo Baja Del 60% También Incrementa Nuestro daño El mismo porcentaje Esto puede Tenderse A una Confusión Pero bueno Es 45 Y 45 60% Menos de vida Mía Y tuya Entonces Bueno Tenemos un 90% De incremento De daño No está mal Pero sigue Sin causarme Gran impresión Luego acá dice Que absorbe El 6% Del HP Del enemigo Hacia sí mismo Y no puede exceder El 15% De vida Pero este Ya tenemos curación Con todo Es como que No necesitamos curación Con un ataque normal Cuando ya tenemos Un montón Con lo que sería El ultimate Y lo que sería El overhit Así que bueno Vamos a probarlo A ver qué onda A ver si nos causa Mucha buena impresión O muy poca impresión A ver Ahí lo tenemos Vamos a sacar El automático Joder Ese es el ataque normal Oh wow A ver lo que sería El meter assault Sí Es el nuevo ataque De farfetch A ver Bien Nos pegan acá Nos pegan acá No pasa nada La cosa es que El ataque normal Pega un huevo Encima ataca Dos veces A ver Un ataque cargado No veo que nos cura Demasiado Pero A ver acá No nos cura Apenitas A ver Lo que vamos a hacer Es probarlo de vuelta Para ver Cómo funciona bien Así que vamos a darle Ok Dale por favor Incrementa nuestro Pretty Con encima Apenas empezamos Eso me gusta mucho Es que el combo Air Slash Como que pega mucho A ver Bien Vamos a tirar La ultimate Ahí está A ver Qué onda Bueno Es que ni siquiera Te muestro El daño Del primero Es que ya Directamente Lo tira al piso A ver Cómo resiste Un ataque De quemadura Nos quitaron Bastante igual A ver Vamos a tirar Lo que sería El combo Air Le pegamos A uno Le pegamos A otro Ya está Está medio Zarpado Como que le veo Demasiado poder Pero no sé Si es simplemente Acá Porque es un support Y encima Crítico O sea No entiendo Porque es Un Pokémon Que va a pegar mucho Pero al mismo tiempo Acá dice que es support No sé si se está dando cuenta Pero si vamos a la parte universal Aquí dice output Output Quiere decir Que sería atacante Pero en atacante También estamos teniendo Varios problemas ¿Por qué? Porque atacante Tenemos ahora Por ejemplo Al pato Que yo no lo veo El farfetch Yo no lo veo Como muy atacante No sé ustedes Pero a mí no lo parece Demasiado atacante Pero bueno O sea A mí no es tampoco Lo veo como muy atacante O sea Sé que mete daño Pero no es muy atacante Pero no entiendo Por qué lo tienen Como support Y crítico Por lo visto Pega críticos Como Como panes Aunque no lo muestre Y aunque no los tengan Estadísticos Porque Fíjense que los críticos No están aquí especificados Ahora Lo que vamos a hacer Es algo Vamos a medio Como buffearlo Para que pegue Un poquito más Y vamos a tratar De jugar Alguna batalla Para ver Hasta dónde Puedes llegar Nuestro querido Patito Bueno Me puse cositas Así nomás Y fíjense Que tiene 342.000 de años O sea Que carajos Me parece increíble Así que bueno Vamos a ir Vamos a probarlo Rápidamente A batalla Ahí está Vamos a ir al gimnasio Por cierto Después de un tiempo Que estás loleado Como que te aparecen Como aplausitos Acá en el juego Yo todavía no entiendo El por qué Pero bueno Son cositas que pasan Y vamos a probarlo Y vamos a probarlo A ver Vamos a entrar Al tercero Normalmente Que hay como Gente más Especializada Por cierto Siempre me quedo En el puesto Número 2 3 4 Es que no me interesa El primer puesto Vamos a pelear Por ejemplo Contra Framos A ver Que tienes un buen equipo Acá tienes un Farfetch El señor Ant Poke Ant Poke Vamos a probar Aquí Que onda el Farfetch Bien Vamos a cambiar El equipo Vamos a poner Este aquí Vamos a poner Este aquí Y vamos a poner Al Farfetch Farf Porque nos causa Un poquito De intriga A ver Que potencial Puede llegar A meter A ver Se lo voy a dejar así A ver Que onda A ver Cuanto llega a pegar Bien Y lo vamos a poner En automático Ya saben Que yo prefiero Poner automático Siempre Me da Muchísima fiaca Estar probándolo Sin Automático Nos mete daño No nos mete el daño Suficiente A ver Bueno El enano está roto Eso no hay que decirlo Ahí está Y vamos a ver Nuestro Farfetch Cuanto llega a pegar Pum Che Veo un huevo A ver No me va a dejar No Lo intenté cambiar Para poder fijarme antes Pero no me dejó A ver Eh Water ¿Por qué tengo Amisty? No tendría que tener Amisty acá A ver El Farfetch Cuanto pega Uff Pega eh Pega Me gusta Farfetch Vas a ir al medio Y vamos a poner Estos dos Quiero que el máximo daño Lo meta el Farfetch O sea que Quiero ver su potencial En este juego Esto lo hacemos Así nomás A ver Como que le falta A ver No sé Sigo viendo Que depende Del equipo Es que Si tiene Curo Si se cura Si está bueno Pero siento Que le falta Como potencia Vamos a pegarle A otro A ver Que tanto Puede llegar A pegar Y ahí bajamos Este Farfetch A ver El tercer ataque Buah Es que Dios mío Es que se lo carga A ver Farfetch Contra Farfetch Está difícil Pero es que El resto Se los está cargando De una manera Increíble A ver Ahí me lo cargué A ver Que no es difícil Cargarse Al Farfetch El problema Es que Farfetch Te carga dos A ver Vamos a ponernos A Corrin Porque hay que Seguir probando El Farfetch Este Bien No pega tanto Con el ataque Básico A ver Vamos a ir Con lo que sería El Maker Assault Yo voy a seguir Pegando el ataque Normal Si es que No quiero matarlo A ver Mi Farfetch Cómo va No veo demasiado daño Es que ahora Ahora sí Me lo puedo cargar Al otro A ver Cómo hay Y bueno Veamos cuánto Le puede llegar A pegar Que se lo volteó Es que se lo Acaba de voltear De una manera Que Puff Puff Le hizo Y bueno Solamente te vas a estar Preguntando Cómo conseguir El Farfetch Y vamos a ver Aquí que dice Tame Islam Entonces simplemente Tenemos que ir A esa pequeña isla Y nos van a aparecer Tres islas La isla normal En donde nos puede aparecer Ganantizado un SSR Hasta naturaleza de nivel 3 Que pueden ser cualquiera de estos Que te aparecen aquí en la listita Luego tenemos la isla garantizada de Farfetch En donde tenemos una probabilidad del 20% de aparición de Farfetch Nos pueden aparecer Uno o dos Farfetch Hay gente que le puede llegar a aparecer Hasta tres Y luego tenemos Lo que sería La isla garantizada de Farfetch De Flash Nature Nivel 3 Y nos pueden salir Hasta Pokémon Con Flash Nature Nivel 5 Que ya es Exageradísimo Y este Si lo que das Baza Este cuesta 30 o 100 dólares Depende del pase Que quieras comprar Y fíjense Que puede aparecer Una rapación 35% Y la aparición De que sea Un Flash Nivel 5 Es de 10% Así que bueno Vamos a ver La isla está De garantizada Fíjense que podemos comprar Hasta 2 Y nos está costando 500 Rainbow Para poder conseguirlo Y vamos a entrar A la primera isla Para ver Que nos puede llegar A salir Y ahí tenemos Que nos salió Un solo Farfetch A ver El resto que me salió Pues que paso A ver Me salió un Farfetch Que no está mal Porque tiene una naturaleza Nivel 4 Vamos a ver Si podemos capturarlo Que seguramente Vamos a captar Un montón Y vamos a querer morirnos Porque ya saben Vemos de que Hasta atrapar Un Pokémon Es muy Muy raro Y difícil Hay gente Que lo atrapa A la primera Hay gente Que lo atrapa A la segunda Hay gente Que lo atrapa A la nivel No sé A las 500 Pokémon Más o menos Así que bueno Esto es cuestión de suerte Así que cuando lo atrapemos Vamos a ver Vamos a ver Que es este Farfetch Joder Le di a seguir Y me olvidé De mostrarlo Pero bueno A ver si lo tengo acá Si aparece en sistema No No aparece en sistema Joder Tendría que aparecer en sistema O acá en algún lado No puedo creerlo Bueno cuestión Lo pude atrapar ¿Sí? ¿Cuánto me costó? Me costó un montón De pokebolas Me costó 80 normales Y 30 De las otras De las supers Y el problema Es que me salió Con lax O sea Porque me salió Con lax No me jodas Un lax nivel 4 Así que me voy Medio deprimida Porque yo esperaba más Y me salió Como es un Farfetch De mierda Pero bueno Ahí se los muestro Ahí está el Farfetch Que me salió Con naturaleza 86 La verdad que me esperaba Muchísimo más Pero bueno Son cositas pasadas Algo que quiero ver Es el tema De la sexta Estadísticas A ver Que tan bueno Se ve con todo Lo que le metí A ver Que tiene lo mismo Que tiene Mi Mi cosa ¿No? Mi Mi marchado A ver Joder Que tiene bastante Estadística Siento que le falta Vida Y que le falta Un poquito de ataque O sea He visto Farfetch Con más vida Que el mío No entiendo El porqué ¿Qué es lo que le está fallando? Capaz El Extreme No El Extreme Training Está exactamente igual No sé Que le está fallando Porque le está faltando algo Pero bueno Capaz Es por el tema De los ¿Cómo es? Las naturalezas de abajo Pero bueno Son cositas que vamos a tener que estar fijándonos Ahí tenemos el primer Farfetch Y luego vamos a ver Si podemos conseguir otro Farfetch Porque esa es una muy buena pregunta ¿Se podrá atrapar un buen Farfetch? Me saldrá un Shiny Uno de esos Flash Vamos a probar A ver si nos sale Cruzamos deditos Tenemos ojos cerrados Y vamos a ver En 3 2 1 Ahora Y me salieron dos Farfetch Uno con naturaleza nivel 4 Y uno con naturaleza nivel 3 Bueno No es lo mejor del mundo Que me podría haber salido Pero bueno Son cositas que pasan Así que bueno Voy a dejar el dedito por aquí Espero que les vaya Muy pero muy bien Si me van a preguntar Si realmente conviene mucho El Farfetch o no Pues simplemente Lo que podemos hacer Es compararlo Con otros Pokémon Que aparecen SSR Universal Como por ejemplo A ver Este tenemos 165 y 112 Y el resto es todo A De 100 para abajo Casi De 105 para abajo Vamos a ver por ejemplo Un Groudon Cuanto puede llegar a tener A ver si 5 trozos Groudon No está Groudon es defensivo Ajá A ver Bueno Ahí está Es como que no tiene Nuestra estadística Son muy guau Vamos a ver este Este tiene mejores estadísticas En sí Vamos a comprar un Marshadow Tiene más velocidad Pero después Las estadísticas Están muy similares Vamos a ver con Opa Pues está muy similar También Pues no veo Que tenga estadísticas Malas Es simplemente El hecho De poder agarrar Conseguirlo Y la otra vez Bueno Es que SSSACI No Porque SSSACI Está roto A ver Quizás No la vamos a comparar Pero bueno No lo veo mal Lo que sí Lo veo flojo Cuando nos tenemos Que enfrentar A otro enemigo Ya sabemos De que tiene Poca defensa No es demasiado Y eso por ahí Nos puede llevar Un poquito en contra En este Pokémon Fíjate que tiene 105 y 102 Así que hay que pensar Que en cuanto Defensa y velocidad Puede caer Así que hay que tener Mucho cuidado Seguramente luego Va a salir Lo que será Una actualización Del Farfetch Con el Sir Farfetch Pero esas cositas Hay que esperar Para que salgan Así que bueno Simplemente yo creo Que vale la pena Está bueno Para probarlo No puedo decirles Con certeza 100% Si hay que morir Por él Pero sí Es seguro De que piga Un montón Y eso realmente Me gusta Es como si fuese Un marchado Pero De tipo normal ¿Sí? Así lo veo yo Así que bueno Mis terminitas Les voy a mandar Un besito Un saludo Y nos vemos Con más Pokémon Guard Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!